Una de las más importantes ferias de América Latina para el sector de envasado y procesamiento ExpoPAC llegó esta semana con toda la capital jalisciense y el empaque y conversión está aquí para brindarles a ustedes un completo cubrimiento. Muchas gracias y bienvenidos a ExpoPAC Guadalajara 2017. ExpoPAC Guadalajara 2017 reúne 700 expositores nacionales e internacionales y 15 mil compradores profesionales para exhibir y conocer lo último en tecnología, soluciones y tendencias para el sector. Este año la exposición es tres veces más grande que en su edición anterior y cuenta con la participación de pabellones internacionales promovidos por diversas instancias globales, líderes en la industria del envase y del comercio exterior. Jalisco es hoy una de las entidades mexicanas con mayor atractivo para los negocios. En 2016 se ubicó como la tercera entidad mexicana que mayor inversión extranjera directa trajo, con 1.907 millones de dólares, solamente superada por Nuevo León y Ciudad de México. Además, la industria de envase y embalaje en Jalisco creció 22% el año pasado y cuenta con un sector de alimentos tan importante que representa 44% del PIB manufacturero del Estado, además de contar con 8.300 empresas de alimentos que generan 115 mil empleos directos. La industria del envase y embalaje en México, que aporta a la economía nacional 1,7% del PIB, reportó ventas por 15.400 millones de dólares durante el 2016, lo que representó un crecimiento del 10,6% con respecto a las cifras del año anterior. Además, la producción y venta del sector alcanzó durante el año pasado los 11,3 millones de toneladas, cifra que se espera crezca entre 4 y 5% al cierre de este 2017. Por tanto, Espopa, Guadalajara no solo resulta muy relevante para la industria mexicana, sino que además se proyecta como una muestra de la robustez del sector en toda Latinoamérica. No se pierda nuestro cubrimiento de esta feria, síganos en nuestros canales de redes sociales y manténganse al día con los desarrollos que nos trae Espopa, Guadalajara 2017. ¡Gracias!